Acá desde Buenos Aires, desde el acto de cierre de campaña del Frente de Izquierda, este domingo tenemos elecciones primarias en Argentina, les mando un gran abrazo a las compañeras y los compañeros de la organización Río de Alemania que están haciendo su campamento de verano. La lucha nuestra es por el socialismo, es por la clase obrera mundial y es internacionalista. Rote gruse para todos.